Pues te cuento que sí, avanzando, avanzando, pero ahí con los temas Para alegrar lo que es el precioso castillo Mandando saludos a todos los presentes, a toda la gente que se vino, que está disfrutando aquí ¿Sabes lo que sí? ¡Aí le vamos con eso ya! ¡Aí le meto el salado a su ir para Mario, cómo no! ¡Ya se la sabe mi compa! ¡Así suena la Cerro del Saúl, que se oía! ¡Así suena la Cerro del Saúl, que se oía! ¡Aí le vamos con eso ya! ¡Aí le vamos con eso ya! ¡Ándale, entre! ¡Sigue le bailando, oiga! ¡Ya se suena mi compa, robo! ¡Y nos vamos hasta Huipano, Michoacán, oiga! ¡Y señor! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ay! 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 ¡Ay!